El esfuerzo valió la pena, los minutos de sudor, de entrega y de talento tuvieron sus frutos para que los 18 elegidos, para gozar de la beca integral que decidieron otorgar a través de la directiva de Lebrijes y Somnus. Después de tres días de visorías en el Estadio Benito Juárez, se eligieron a los 18 becados, que son José Ojeda, Damián Álvarez, Ángel Pizarro, Uriel de Jesús Ruiz, Pablo Amaro, Christopher Montes, Luis Arturo Techachal, Luis Donaldo Guzmán, Luis Roberto León, José Abundis, Miguel Figueroa, Ángel Rendón, Jorge Ordaz, Lai de Soto, Oliver Evelio, José Ruiz, Edwin Alonso y Maximiliano Fraga. Los mencionados recibieron su diploma de reconocimiento por parte de las autoridades del gobierno del Estado de Oaxaca, de la directiva de Lebrijes y de Somnus, que los hace acreedores a la beca. El presidente de Lebrijes de Oaxaca, Javier San Román, habló respecto a las visorías, así como de la elección del talento oaxaqueño. 1100 prospectos oaxaqueños a jugar fútbol, a probarse, y bueno, afortunadamente, y así nada más había 18 becas, pero bueno, esto no termina aquí, como se les contamos, va a haber escuelas, va a haber un gran desarrollo, ya vimos la capacidad de gente aficionada al fútbol, de muchachos que se pueden desarrollar y encaminar hacia el deporte. Bueno, para nosotros es muy importante contar con ese talento y apoyo desde niñitos encaminándose al fútbol. Asimismo, uno de los niños elegidos, Jorge Ordaz, habló de su elección y le dio gracias a la actividad a Lebrijes de Oaxaca por otorgar esas oportunidades a los jóvenes. Jorge Ordaz Salarcón, pues la verdad fue lo mejor que me ha pasado en la vida y es una que no puedo dejar ir porque es lo más importante de mi vida y es lo más querido de mi vida, ¿no? Le voy a poner empeño y no pienso salirme de ahí y echarle muchas ganas para seguir a la primera división. Gracias al equipo de Lebrijes que hizo estas visorías con tal de llevarse también a Oaxaca. No, pues está muy bien, espero que se sigan haciendo las visorías para poder hacer más oportunidades a los chavos que tienen y hay más talentos que ver, ¿no? Y pues más que nada estoy feliz por la oportunidad que se me ha dado. Los niños se reportarán a partir del siguiente ciclo escolar que inicia en agosto. Asimismo, se informó que se abrirá una escuela de fútbol a Lebrijes para los que no fueron elegidos. Con imágenes de Alfredo Canseco, para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias!